Chile se prepara para enfrentar un nuevo plebiscito, esta vez para mostrar su postura a favor o en contra de una nueva carta magna presentada por el Consejo Constitucional. Es por eso que distintas figuras políticas ya se encuentran haciendo campaña en Magallanes. Primero que yo no quiero pasar 10 años más hablando de esto. Por eso lo en contra es ponerle un punto final a una pesadilla, porque no hemos gastado 250 mil millones de pesos. No te alcanzan los ceros en la Cámara para poner 250 mil millones de pesos a la basura, casi, exagero. Uno. Dos. Es un proceso que no pidió nadie. Esto es un invento de la clase política. Nadie le pidió esto en la Cámara. El segundo proceso no lo pidió nadie. Tercero. Este nuevo texto es peor que la de Pinochet. Para modificarlo usted requiere dos tercios. Qué una locura. Usted no va a poder modificarlo casi nunca. Esta votación marcará el final del proceso constituyente, ya que en caso de ser rechazado por la ciudadanía, no se escribirá un nuevo proyecto. La prueba de que es transversal es que en contra están personas de la derecha más radical y de la izquierda más radical. Quiere decir que el texto entonces no satisface a los extremos y sí refleja a los que estamos en posiciones más moderadas. La campaña por el plebiscito comenzó el pasado martes 7 de noviembre a nivel nacional y finalizará el próximo jueves 14 de diciembre. En tanto, la gente deberá estar atenta para cuando el 25 de noviembre se seleccionen los vocales de mesa.